Buenos días antes que nada, es cierto, el mayor Daniel Ramírez Santos se encuentra internado en el hospital de policía en la ciudad de Lima con lesiones, víctima de lesiones graves ocasionados pues en los disturbios que se produjeron el día lunes el día lunes en el sector del Paraíso la verdad que es lamentable esta situación que se produzca por cuanto la actitud, la acción realizada por el mayor se debía única y exclusivamente al cumplimiento de sus funciones a fin de poder pues restablecer el libre tránsito en el lugar el orden y pues hacer, imperar el Estado de Derecho acá en nuestro país porque hay personas que de repente puedan tener mucha razón en sus pretensiones pero tampoco es la forma de poder, de proceder de esa forma pues este, su accionar es linda origina la comisión de un delito ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Se sabe qué parte del cuerpo habría sido afectado? ¿Cuál es la situación? En cuanto al diagnóstico médico no tengo a la mano el diagnóstico médico hay un examen médico legal realizado por el médico legista de la ciudad de Huacho en el que ha determinado que el grado de lesiones que presenta requiere de una atención médica el cual pues es considerado ya un delito Bueno, se van a tomar medidas contra los implicados al parecer aquí en el Poder Judicial de Huauro La parte policial se ha realizado bajo la dirección del Ministerio Público como es de ley ya producto de las investigaciones policiales realizadas ya desde el conocimiento público que hubo ocho detenidos el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía y cuya autoridad a su vez también ha puesto a disposición del Poder Judicial para las acciones de ley correspondientes ¿Las pistas, las carreteras están prohibidas de ser bloqueadas por la población? Definitivamente nadie puede tomar ese tipo de acciones en base a un pedido a una exigencia a un reclamo puesto que un accionar de esa naturaleza origina perjuicios a otras personas en este caso a los pasajeros a las personas que como pasajeros se desplazan del sur a norte y o viceversa ¡Gracias! Gracias por ver el video.